Bastante bien, creó varias o muchas oportunidades, inclusive hay un gol que nos anula y otro que también no lo marcan y está adentro. Me parece que en el segundo gol se genera una falta inexistente y eso te va a causar una molestia porque el equipo jugó bastante bien. Intentó tener la pelota, tener profundidad, generó oportunidades de gol contra un equipo tan importante y un gran planteo como es Toluca en su casa. Entonces, en ese aspecto yo quedo tranquilo, contento de la cuestión de los muchachos. Lo otro obviamente es la amargura de la derrota y las circunstancias por las cuales te estoy mencionando. ¿Cómo lo haría que los dos goles hayan sido en jugadas de balón parado? Hay que trabajar, hay que poner más atención, perder también un partido con dos pelotas pagas, te tienen que hacer reflexionar y ponerte las pilas en ese aspecto. Obviamente trabajamos todos los aspectos, pero ahora quieres un partido importante haciendo un gran desgaste, un gran juego, lo quieres de esa manera. Profesor Carlos Orilla de Ultradeportes, ¿qué tan importante es la lesión de Lobardo López? Después de que sale del campo, pues también se tiene que configurar. ¿Es muy grave la lesión? No sé, realmente apenas están haciendo los estudios y realmente no sabría decir por qué tan grave. Yo espero que no sea tan grave porque sí es un jugador importante. No tenemos un jugador así tan vasto, ¿no? Como otros equipos. Entonces para nosotros sí es un jugador muy importante. ¿Pregunta para la palabra? Profesor Carlos Orilla de López. Profesor Carlos Orilla de López. Guillermo Zavala de TDN. 285 minutos le duró a Veracruz el no recibir gol como visitante y se llevan dos. Pero el trabajo, bueno, se está haciendo bien por lo menos con este equipo de escuelas. Sí, te digo, sobre todo en este partido, yo siento que pudimos haber hecho más. Tengo un gol anulado, puesto a favor del lugar, y otro gol que sí entró, que no lo marcó el árbitro. Ahí están las imágenes. Y aparte de eso se generó, ¿no? Inclusive hay una cuando el pelotón, el pelotón 2-1, una agrafada del jeco, que se va frente al portero y la abuela, el portero de Thiago. Entonces, hubo oportunidades, se manejó bien, se tuvo la pelota, y hay cosas muy buenas, muy rescatables, sin embargo, la pelota solamente que te llena de amargura. ¿Le parece injusto el resultado? Mira, no podemos hablar de injusticia, ¿no? El injusto sí me parecería, de repente, el gol que Ligolio está ahí, o sea, que a lo mejor no permite ver bien, ¿no? Porque vemos las imágenes y está dentro. Entonces, perder con una acción así, o sea, de que nos hayan anulado ese gol. Digo, el del otro, el de Thiago, no sé si no lo era o no, pero el otro, será un gol legítimo, ¿no? En ese aspecto, pues, bueno, pues es injusto perder de ese, porque además el equipo hizo un gran partido. Este, pero, ¿saben qué? Vamos a ver qué pasa. Liliana Sánchez. Liliana Sánchez de TW, por lo que usted menciona, ¿se atribuye este resultado al arbitraje? No, dije bien, claro que no. O sea, que hizo un gran, un gran, este, nosotros no buscamos pretextos, solamente señalamos algunas cosas. O sea, cosas importantes que el equipo jugó bastante bien, con una gran determinación, trató de tener la pelota, generó oportunidades de gol, pero quieres un partido, ponme un golpe, porque además ese gol era el 2-1 a favor, ¿no? Entonces, digo, sí, este, sí tiene la pelota.